Mira, ni que ahí la dejas Buenos días a todos Empezamos con un video Nuevo, estamos aquí En el Aquí donde siempre grabamos los videos, retos Como que hay espacio y sombra Y podemos descansar por si en caso nos cansamos Y todo, entonces siempre venimos a dar una vuelta aquí El día de hoy Vamos a hacer algunos juegos Y juegos, no se podría decir Retos, pero va a haber un ganador Al que encuentran de último Es el ganador, vamos a jugar escondite Ok, entonces Creo que Muchos ya saben El juego, la dinámica del juego Entonces O sea, tal Por si uno no sabe por ahí Uno se A ver, uno la lleva Pero en este caso van a ser tres Van a ser tres que la llevan porque son muchos Entonces el resto Para antes de que aquel termine De contar o vaya a traer el bote El cual tenemos ahí Se tienen que esconder Escuchen Escuchen Las reglas del juego de una vez Para que Para que sea todo justo Solo vale En el límite del cerco De lo que es este terreno Porque si se van para Jabalí Nadie nos va a encontrar Allí No Si se cruzan el cerco Ya es descalificación Porque ya para allá No van a buscar nadie Se van a llegar hasta allá Al muerto De ahí Ah, si se cruzan el cerco ¿Aquién? ¿Aquién? ¿Y así para allá? Para allá Puedes ir hasta el otro lado El Sanjón Porque todavía Todavía es parte del terreno Y para allá también ¿Verdad? Sí, miren Escuchen Uno de los lugares Que va a estar prohibido Es el que está Por allá Del otro lado del Sanjón Del otro lado Solo de este lado del Sanjón Porque Lo que pasa Lo que pasa es que Ahí está demasiado Montú No debe ser que Les vaya a picar una culebra Sí Es que lo iría muy lejos O sea que del otro lado Del Sanjón De ese Sanjón No se puede tampoco No Todo esto de acá Todo de ahí para allá Hasta donde También hasta allá Hasta allá donde México Hasta allá donde está Pues sí Llegando a donde México Hasta allá se pueden ir Somos tres Hay lugares Hay lugares Puedes esconderte En el palo de Caspirol Si querés ¿En el cañal? Eso En el cañal tampoco Pueden haber culebra No, en el cañal no se puede Porque no se puede meter Uno como pica o cosa Te metes y te acostas ahí Y vas durmiendo todo el día No te vayas Sí En el cañalito tampoco En el cañalito tampoco Bueno, güey Incluidme a mí Porque si yo me salvo No voy a grabar esta vez 10, 20, 30, 40, 50 ¿Cómo? 10, 20, 30, 40 No, porque Está mal 10, 20, 30 Esperate Esperen que 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Salíte ya Ya aquí salí Ay, yo gané Ahorita que lo hago El conteo otro Que hago otro el conteo No, ahorita se inicia De aquí, mira No, de aquí se inicia No, ahí quedó Ahí quedó 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Contaste Sachón Salí la melisa Ahorita hago otro juego Otro que lo cuente Otro Otro Pedro Picapiedra El avión No, güey Los que van saliendo Que van cantando Porque no saben Ajá, venganse ustedes Así no se cuenta Así no se cuenta Uno que se puede En medio Ya que le Y él dijo Yo hice un rato O la cantaron ¿Quién estaba cantando? Pues yo voy a estar cantando Y vos vas a cantar Y Marín de 2009 No, no, no Eso es muy chiquito Pedro Picapiedra Lo que sea Un chavo No importa cuál 10, 20, 30, 40 Hombre Toma Un avión Pasó Tengo un avión Espérate, espérate Dale, dale, dale ¿Cuántas manas? Pedro Picapiedra Pasó por mi casa Diciendo Lado Saliste tú Kelvin Váyala, Fabi Dale, Fabi En un Mejor señala Señala, Fabi En un plato En un plato de ensalada Todos comen A la vez Jugaremos a las tartas Y también a la Ay, otra vez En un plato de ensalada Todos comen A la vez Jugaremos a las tartas Y también a la CD J, caballo Nariz D, güey Posera Posera A la Vicky Y afuera Otro que cuente Otro que cuente Para que todo sea legal Y que no digan Ah, que él quiso salvar Al otro Ni nada Chiqui, dale China Dale ¿Por qué? ¿Por qué? No fui yo Yo mire que hoy Me señalaste Dale, dale No, no Que le dé 20, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 80, 90, 100 Yo Ahí está Ah, ya salí Dime ¿Qué país cayó? ¿En China o en Japón? ¿En China? No Responda ¿En China o en Japón? En China Que salga la vieja cochina Vos tal vez la vieja cochina Que el viejo panzón ya le ha quedado Igual le cae a Cristian Dale ¿Qué pasa? Cante O voy a que voy a contar yo No, no No, no ¿Qué te dice cantar? Marcos No 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 Dale 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 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Y salud Dale 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 Todavía faltan Uno 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 Cincuenta, 60, 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 Bueno Mucha La lleva Cristian La China Y la Yassi Sí Por eso les decía yo Para que después no digan Que fue injusto Que cada quien Cuente uno Mucha El que no lo hayan Ese va a ser el gano ¿Quién quiere grabar? Y no uno va a grabar Dice Ay Mucha Vamos Yassi Vas a grabar este turno Y después vamos a grabar el otro Ay Dios Alejate Del público Digamos así Espérame Espérame No pero controla El Como sale Eso Mejor hubiera sido la vieja cochina Yo Yo quería tenía mi escondite Vamos a dar la opción a los que van a llevarla ¿Qué prefieren? Que tiremos el bote o contar a 100 o a 60 o algo así Un minuto para que se escondan El chiste es que tengamos poco tiempo Ajá Por eso es el bote Por eso tenés que se oye Pa Si Póndele lo tiré de allá Lo voy a traer ya Voy buscando Sí Voy a buscarlo Bueno Cambio un minuto Por eso es por lo menos es bastante Son 60 segundos ¿Sabes lo que yo les digo? Es que si nos damos un minuto Yo me puedo ir caminando Así no No creas Son 60 segundos ¿Tienes que coger uno? ¿Quedan medio minuto? ¿Un minuto? Sí, como 30 segundos Hombre, un minuto Ya me imagino Pero no tienen que bocear a ver Ey, el bote, mejor, el bote Todos listos Cuando yo tire el bote Ahí Maynor Maynor Ah, no, pero ya Estamos viendo Y tenemos que encontrar a todos Ustedes van a ir a traer el bote Nomás lo encuentren Y lo ponen aquí Ya pueden buscar Pero no tienen que mirar para atrás No, no nos vamos a esconder ¿Estás buscando bien? Sí Es que los otros que dicen, ¿verdad? No sé, querían ¿Qué? Porque si aquí te encontremos a todos Usted va a ir como unas dos horas El que vaya encontrando va ayudando a buscar Ah, école, eso Ajá, sí Eso Ah, yo quiero encontrar ¿Ah? Nada, no Es que no te va a esconder ahí como Nadie va a defender de nadie Como dijo Cristian El que lo va a encontrar Nos va a ayudar a buscar a los demás Por eso es el chiste, ¿ok? Sáquelo, pues, sáquelo Bueno, 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 espérate No, 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 Marco ¿Dónde vas a estar ya uno? ¿Dónde vas a ir aquí, hombre? ¿Y él la va a llevar? Después de eso Ah, el que los encuentre primero A los tres, a los tres A los tres ¿Pero tú vas a encontrar? ¿Cómo vas a ayudar a encontrar? Pero tú a una fila o algo Porque ya vas huyendo hasta allá Quédense aquí Ahí está, pero estírenlo Mira, mira, mira 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 Lo tienen que buscar Corre, China Corre Corre, corre Corre, China Corre Corre Ah, ya se fueron todos Vamos, vamos Apúrense En el palo de limón 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 Se fueron a meter todos La Daniela me dijo Que ahí se iba a esconder Ya hubiera sido la vieja Conchita En el palo de limón No, miren, pues Hagan como que no están viendo Para abajo de limón Ahí están metidos Ahí agarró Ah, sí No, no le digan nada Solo pasemos como si nada No, allá van Ah, sí Agarraron unos para allá Y unos cruzaron el cerco Mucha Yo ahora tenía mi Preparado Mi escondite Y no puede ser que Yo también China Si te vas de este lado Pero que ese no es uno Que esté trabajando Estaba Cristian, agarre la cámara Por favor Espere, le voy a levantar ahí Ya Vamos, pues Se me bajó un poco Cuidado, cuidado Arriba los palos puede estar uno Ah, Marco En el castirol Métase ahí China Ya debe haber uno Vamos a ir a ver La Daniela dijo Que se iba a meter ahí ¿En dónde? ¿No hay nadie China? No, no hay nadie Oh, la Daniela me mintió Ay, Dios mío Ya me cansé de caminar Bueno Creo que los vamos a dejar Con este video Y esperen los otros A ver si los encontramos ¿A quién encontraron? Vamos China Encontralo Allá anda una vaca ¿Quién estaría metido ahí? ¿Ya encontraste a alguien? Ay, encontré a uno ¿A quién? A Botas Botas, ya te encontramos Parece culebra No, no lo pinta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está con todo Mira Botas, allá Vamos a ver a Botas Miren dónde está metido Aquí hay otro porque Botas Está viendo para allá Chita, chita, bájate Ahí ve, ahí ve Ahí ve Ahí ve, digo Ya sabes Pone la señal Allá hay uno metido Y vaya a ver si no se sale Porque Botas Miro para allá ¿Quién es? Botas ayudaron a buscar Ay, no mucha Cuidado, china Tesoro ¿Dónde está tesoro? Ese está acostado allá Cristian, ¿a quién he encontrado? A la Fabiola ¿Y a qué más? A la Dani ¿Dónde está el tesoro? Ahí está el tesoro Muchachos ¿Cómo es que en el Sanjón Se vinieron a meter? Sí Pura culebra Ahí está la china Vamos Ya tengo preparado Mi escondite Yo también ya lo tengo preparado ¿En dónde está el tesoro? Miren, entre las vacas Porque entre las vacas Se esconden Ay, creo que ya me pasé Dos minutos Bueno, vamos a dejar este video Y nos vemos Pasamos Veamos